Un acuerdo de asamblea de los funcionarios municipales de Iquique ha permitido que este sábado se pueda realizar el partido entre Deportes Iquique y Audax Italiano. Antes de este acuerdo, el panorama era oscuro para el club iquiqueño. Arriesgamos una sanción muy grande, primero una sanción económica y la otra una sanción deportiva, que podría ir de los 3 a los 15 puntos. Eso aparece en las bases del Campeonato Nacional de Fútbol y obviamente todo el resto de los partidos fueron reprogramados y menos el nuestro. Lamentablemente este problema se suscitó a última hora y por ende era muy difícil solucionarlo. El Tierra de Campeones pertenece a la municipalidad y como tal fue tomado por sus funcionarios en paro, lo que no permitía la realización del encuentro, pero hubo gestiones frente al gremio movilizado. Somos iquiqueños y no queremos que también nuestro equipo vaya a perder los 3 puntos y después los 15 puntos. Entonces nosotros acordamos que sí, Iquique juegue este sábado. Así es que por lo menos hablamos con la directiva y ellos quedaron muy conformes. Estuvimos en conversaciones anteriormente, así que esperamos lo que decidía el gobierno. Bueno, estábamos esperando lo que decidía el gobierno, pero nosotros decidimos que Iquique juegue y que esta vez gane. Estamos muy agradecidos de los funcionarios municipales. La gran mayoría de ellos son hinchas de Deporte Iquique. Entendieron un poco la situación por la cual estamos pasando nosotros, el riesgo de perder muchos puntos. Así que estamos agradecidos de la señora Mirta, la dirigente de los funcionarios municipales, a toda la asamblea también que apoyó de salir de este momento tan complicado. La hinchada mostró su satisfacción por la decisión de los funcionarios municipales que, en este caso, antepusieron su condición de Iquiqueños a las demandas sociales. Me parece correcta, porque la verdad las cosas que, en función de muchos aspectos, hay algunas cosas que deben necesariamente entregarse para que el público tenga la posibilidad de, por ejemplo, en este caso, tener el partido como corresponde. O sea, ojalá se homologuen a otras cosas más que también se hacen falta en minutos de emergencia. No es una emergencia, pero bienvenido sea el partido, digamos. Sus peticiones laborales son legítimas, depende de cómo se miren, pero creo que es un noble gesto que están haciendo para el bien del deporte en la ciudad. Algo que se necesita, además que vamos bien arriba en la tabla. Me parece bueno, hay que darle un aplauso a ellos. El partido corresponde a la decimocuarta fecha del torneo nacional y se realizará a las 22 horas del sábado 9. A partir de ahí, los funcionarios municipales retoman su movilización mientras no se llegue a acuerdo con el Ejecutivo. ¡Gracias!